No levantes, traigo plana mirada, no eres niña, de gente ame con ardor, el desprecio y la horrible carcajada, te lo dejo en pago de tu amor, te lo dejo en pago de tu amor. Ni siquiera merecen que te odie, ni para odiarte, ni siquiera pienso en ti. Busca otro hombre que te ame, que te iguale, que eso jamás no encontrarás en mí. Y más tarde, arrepentida quieres, remover las heridas del ayer. No olvides que fueron tus traiciones, las que orientaron de mi alma a tu querer. Las que orientaron de mi alma a tu querer. Ni siquiera merecen que te odie, ni para odiarte, ni siquiera pienso en ti. Busca otro hombre que te ame, que te iguale, que eso jamás no encontrarás en mí.